Luego de conocerse las cifras de casos reportados por dengue en la ciudad, las autoridades declararon calamidad pública. Esto en gran parte debido a la transición de la temporada de lluvia a seca, propicia para la propagación del zancudo transmisor del dengue en varias zonas de la capital Vallecaucana, especialmente en las comunas del nororiente. Estamos en un riesgo, Colombia entero tiene un brote de dengue, si vemos el mapa de los departamentos casi el 95% están en rojo y es por eso que el alcalde, el médico Espina, con esta evidencia científica, quiere alinear las capacidades de toda la administración en la parte pedagógica, en la parte operativa, en la parte médica, para que podamos bloquear el crecimiento de estos 3.303 casos de dengue en el municipio de Cali. En un trabajo interinstitucional ya se están realizando acciones para controlar, mitigar y disminuir las cifras que en comparación del año pasado a esta fecha solo se tenían 1.700 casos por dengue. Si le da fiebre alta, dolor de cabeza, dolor en los ojos, consulte al médico, por favor no se automedique. Y una recomendación clave y muy importante, no, no tome aspirina, no tome medicamentos tipo ibuprofeno, motrim, vaya al médico, la única recomendación que se hace médicamente cuando no se logra controlar la fiebre es el acetaminofén o dolex. Mientras va al médico para el examen de laboratorio, para el chequeo, para que la infección, que puede ser leve, muy dolorosa, muy molesta, no pase a una enfermedad más grave, con vómitos, dolor abdominal, incremento de la fiebre, aparición de manchas rojas en la piel, o más adelante convertirse en un caso grave, con hemorragia, con otros problemas que incluso, ojalá que nunca, pueden llevar a la muerte. Con la inspección a los 52.000 sumideros con los que cuenta Cali, se espera minimizar el impacto del dengue en la ciudad, así como la implementación de peces gupi, los cuales se alimentan de la larva de este zancudo, con lo que se frena su proliferación.